Militares, cuerpo diplomático acreditado en el Perú, damas y caballeros cadetes, clases y soldados. Esta ceremonia del centésimo décimo cuarto aniversario de la Escuela Militar de Chorrillos tiene para mí una significación muy especial al regresar nuevamente a mi querida Alma Mater. Donde compartimos una parte de nuestro espíritu, todos los oficiales que hemos pasado por estas aulas. No puedo dejar de sentir la misma emoción y la mística que sentí en sus aulas cuando era cadete. Donde a través de la disciplina y el rigor de mis maestros aprendí la real dimensión de la profesión militar y reafirmé aún más mi vocación de servicio y de amor al Perú. El mismo patriotismo que demostró en Arica nuestro héroe, el coronel Francisco Bolognesi, que en la última carta que escribiera poco antes de morir, testimoniaba emocionadamente a su esposa el orgullo y grandeza que veía en sus hombres y la férrea determinación de pelear sin desmayo en el combate para no defraudar al Perú. El coronel Bolognesi y sus hombres murieron cumpliendo su deber, pero ese deber no es distinto al que tenemos cada uno de nosotros con el Perú. Es el mismo sagrado deber que nos impulsa, por el hecho de ser peruanos y peruanas, a servir a nuestra patria con devoción, poniendo lo mejor de nosotros para hacer del Perú un país más grande y más próspero. Ser honesto con él implica ser buenos militares y para esto hay que cumplir con ser personas cultas, tener el dominio de nuestra técnica y comprometernos a nunca emplear los conocimientos adquiridos para el mal. Todos estamos llamados a emular ese patriotismo desde nuestras propias tareas y responsabilidades. El heroísmo se cultiva, como lo cultivaron esos hombres con entrega, sacrificio y mística. Esa es la mística que también debemos observar en los peruanos y peruanas de a pie, que día a día batallan y trabajan duro para sacar a sus hijos adelante, para que tengan un trabajo digno y una mejor educación. La familia militar no está exenta de esa realidad. Desde hace 15 años, adaptándose a las nuevas exigencias de los tiempos, la Escuela Militar de Chorrillos también ha abierto sus puertas a las mujeres que en su calidad de oficiales y de personal de técnicos y suboficiales brindan un valioso aporte a la defensa nacional. Son 114 años continuos en los que han surgido hombres y mujeres que tienen el deber de hacer frente a los desafíos que se plantean en nuestra patria. En sus aulas, no sólo se estudia la historia, la geografía y se cultiva la ciencia y la técnica, sino que se evidencia la diversidad que existe en nuestro país. En la escuela, en nuestra escuela, estudian peruanos y peruanas de todos los confines del país y de distintos estratos sociales. Así también recibimos a compatriotas de otras naciones hermanas. La Escuela Militar de Chorrillos es un auténtico crisol de peruanidad. Todos conviven aquí con el común denominador de su compromiso, su vocación y su patriotismo. Y todo esto dentro del marco de la devoción por la disciplina y el fiel cumplimiento de los valores, usos, costumbres y tradiciones militares. Siempre debemos recordar que sin disciplina no puede existir una Fuerza Armada. Son los futuros oficiales que prepara la Escuela Militar de Chorrillos los que deben hacer frente a los desafíos actuales del Perú. Tenemos la enorme responsabilidad de garantizar la seguridad de nuestro territorio y ser paralelamente instrumentos y herramientas que contribuyan al desarrollo del país y al bienestar de todos los peruanos y peruanas. En efecto, con la misma fuerza con la que estamos comprometidos a ampliar la frontera del progreso y desarrollo y a reducir la brecha de la desigualdad, reafirmamos también nuestra determinación en combatir a los enemigos del Perú que a veces vienen bajo el disfraz de organizaciones y colectivos que tratan de confundir a la población en el interior y en el extranjero y que intentan servir al objetivo del retorno de la violencia y la destrucción. Eso jamás lo vamos a permitir. El Perú ya sufrió los terribles embates de la violencia en décadas pasadas. Es por eso que estamos comprometidos en la lucha contra el terrorismo que es y seguirá siendo combatido con todas las armas que provee el Estado de Derecho a través de sus Fuerzas Armadas e instituciones tutelares incluyendo a sus órganos en el exterior. No bajaremos la guardia y estaremos alertas a sus movimientos dentro y fuera de nuestra patria. Hoy también enfrentamos otros enemigos con gran capacidad de daño. Estos enemigos son la pobreza, la desnutrición, el analfabetismo, la exclusión social, el terrorismo y el narcotráfico, desastres naturales, la carencia de valores y de identidad nacional. Los futuros oficiales tienen también el deber de contribuir a hacer frente a estos enemigos dentro de su rol constitucional y en el marco del respeto al Estado de Derecho. Las Fuerzas Armadas cumplen una loable labor en los lugares más alejados de nuestra geografía, sirviendo y apoyando a las poblaciones de nuestro litoral y poblados ribereños de nuestra vasta Amazonía, llevando ayuda humanitaria a poblaciones indefensas que han sufrido los embates de los desastres naturales, brindando apoyo social a las comunidades en nuestras zonas saltoandinas, salvaguardando el medio ambiente marino, fluvial y lacustre, protegiendo la vida humana en el mar y participando en actividades de desarrollo para el país. Esta labor debe continuar y extenderse a más pueblos, a más comunidades, a más ciudadanos. Señoras y señores, el Perú requiere de una Fuerza Armada de primer nivel y ese objetivo pasa por el tema de la formación y capacitación de nuestros jóvenes cadetes. Su preparación y perfeccionamiento debe constituir una de las principales tareas y esta tarea se le encomienda a nuestra alma mater, a nuestra alma compartida, a nuestra alma común que es nuestra Escuela Militar de Chorrillos. Su instrucción a la par con los últimos desarrollos de la ciencia y la técnica debe ser una prioridad para la institución, conservando la mística y las tradiciones que representen el espíritu de la vocación del oficial peruano, donde la disciplina, el liderazgo y el amor por el Perú sean los pilares de esta nueva formación bajo el lema de honor y lealtad. Solo con oficiales debidamente preparados con una educación de primer nivel y con estudios de perfeccionamiento tanto en el Perú como en el extranjero, como se viene dando actualmente, se podrá enfrentar los desafíos que este nuevo milenio le impone. Por eso, también es importante la capacitación y la adquisición de transferencias tecnológicas que nos permitan tener una Fuerza Armada cada día más solvente. Tengo el orgullo de ser militar, por lo que es evidente mi firme compromiso con las Fuerzas Armadas, con su desarrollo, su progreso, con su cuidado, con su formación, la preservación de sus valores éticos y con la imperiosa necesidad de equiparlas como corresponde, pero teniendo al soldado, al oficial, como su prioridad. Porque soy consciente de la importancia del valor humano y de la importancia para el desarrollo del país en contar con cuadros cada vez mejor preparados y más especializados. Nuestra carrera militar, a diferencia de otras carreras, prioriza siempre el ideal, el amor por la patria, los valores y no lo material. Somos guardianes socráticos de la República. Asumimos esta carrera como un sacerdocio. En este patio de honor no caben almas mezquinas, no caben intereses de grupos intereses particulares. es por eso que este patio es patio de honor y está la enfigie de nuestro coronel Francisco Boloñesi permanentemente ayudando a la unidad, ayudando a la unidad de nuestra Fuerza Armada y en este caso de nuestro ejército peruano. Por aquí hemos caminado, hemos vivido muchos de los que estamos presentes aquí. Grandes hombres que han cambiado el país han sido cadetes de esta escuela. Por lo tanto las nuevas generaciones que hoy día estudian y se preparan para ser oficiales de nuestro ejército peruano asumen ese compromiso, asumen esa responsabilidad de legado que nos han dado los grandes hombres que ha producido nuestra escuela militar de Chorrillos, una escuela histórica que hoy día cumple 114 años de vida pero le auguro larga vida porque esta alma mater es el conjunto de los espíritus de todos estos oficiales que han entregado su vida por el país en su desarrollo en su defensa en las zonas de emergencia en su defensa en las zonas de frontera en su defensa desde diferentes ámbitos y responsabilidades que el país la patria les ha encomendado y que siempre cuando tomamos una decisión escuchamos a nuestro corazón respetamos la disciplina y la lealtad y respetamos la memoria del coronel Francisco Bolognesi nuestro héroe máximo nuestra figura que nos permite unirnos y identificarnos con nuestro Perú y nuestro ejército muchas gracias viva la escuela militar de Chorrillos ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! El presidente de la República Ollanta Humala en la ceremonia por el centésimo décimo cuarto aniversario de la escuela militar de Chorrillos ha destacado la importancia de la educación de los cadetes en esta institución pues son quienes garantizan la seguridad del territorio y de todos los peruanos en ese sentido ha reafirmado la determinación para combatir a los enemigos del país refiriéndose al terrorismo en este momento se entonará el himno del ejército del Perú El Perú ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!